hola qué tal hermanos cómo están bienvenidos a esta transmisión estamos en la semana del 27 de julio al 2 de agosto vamos a estar considerando juntos el primer discurso de la sección tesoros de la biblia y es una pregunta el título de este discurso que dice qué significa la pascua para los cristianos sabemos lo que dice éxodo 12 5 al 7 donde habla del carnero joven que debía ser un macho sano y tener un año de edad y se les dijo que podían elegir un cordero o un cabrito tenían que guardarlo hasta el día 14 de nissán de ese mes y toda la congregación del pueblo de israel tiene que matarlo al anochecer o entre las dos tardes luego debían salpicar con parte de la sangre los dos postes laterales y la parte superior del marco de la puerta de entrada de la casa donde lo comerían bueno esto era era la pascua y es significativo que haya sido el 14 de nissán porque muchos años después jesús el 14 de nissán murió ofreció su vida como rescate en el año 33 de nuestra era algunos podrían pensar que es coincidencia pero no es coincidencia esto era algo sin algo significativo y quién sabe en el nuevo en los nuevos en el nuevo mundo qué significado va a tener el día 14 de nissán si es algo que se puede apreciar en los relatos bíblicos entonces como ya vimos comían ese cordero salpicaban pero porque hacían esto esto encerraba una promesa de protección de salvación pues esa noche se iba a eliminar a los primogénitos de egipto el día 14 de nissán y a la vez se iba a proteger a los que a los israelitas obedientes que salpicaran como leímos en el texto y se les iba a liberar también de egipto de la esclavitud el cordero entonces fue un símbolo de jesucristo de quien el apóstol pablo dijo cristo nuestra pascua ha sido sacrificado porque el apóstol pablo usó la palabra pascua es por el significado que engloba y que encierra esta celebración es algo muy significativo que prefiguraba lo que jesucristo iba a ser sólo que a mayor número al igual que la sangre de aquel cordero la sangre de jesús salva a muchas personas que interesante y que apropiado también sin embargo dice ayer en el versículo 13 la sangre servirá de señal en las casas donde estén ustedes cuando yo vea la sangre los pasaré por alto y la plaga no los matará cuando yo castigue a la tierra de egipto vemos ahí entonces que ahí se habla de que ellos debían seguir las instrucciones para que se les protegiera y se les salvara si entonces por eso fue que el apóstol juan dijo el cordero pascual miren el cordero de dios que quita el pecado del mundo pudo haber pensado en ese carnero que abraham ofreció en el lugar en lugar de su hijo isaaco en el cordero que se ofrecía en el altar de jerusalén todas las mañanas todas las tardes entonces queda claro que la obediencia iba a proteger a los israelitas y también este cordero pues era una combinación verdad de seguir las instrucciones de ser obedientes y esto prefiguró lo que jesús iba a hacer por la humanidad redimible ahora dice aquí viene un punto que iba a tener como secuencia esta celebración vemos en éxodo 12 24 al 27 que no iba a quedar como un incidente o un hecho aislado dice allí ustedes deben celebrar esta ocasión esta es una norma permanente para ti y tus hijos y cuando entren en la tierra que jehová va a darles tal como ha prometido deberán seguir celebrando este día cuando sus hijos les pregunten qué significan esta celebración para ustedes ustedes les contestarán este es el sacrificio de la pascua para jehová él pasó por alto las casas de los israelitas en egipto y libró nuestras familias cuando castigó a los egipcios entonces el pueblo se inclinó y se postró esto en señal de que estaban de acuerdo en lo que iba se les estaba encomendando de relatar a las futuras generaciones estos actos las nuevas generaciones aprenderían al observar y a través de la tradición oral sobre el significado de esta celebración como ya me dije tan abarcativa tan significativa jehová protege a sus siervos jehová no es un dios abstracto ni lejano sino vivo y real y se interesa por su pueblo y se interviene en su favor como lo demostró al mantener con vida a los primogénitos israelitas en la décima plaga pues es verdad que los padres modernos no le están relatando a sus hijos la historia de la pascua pero es bueno que los padres mediten le enseñan ustedes padres a sus hijos la lección o le encerramos los padres a nuestros hijos la lección de que dios es protector de su pueblo perciben nuestros hijos que estamos profundamente convencidos de que jehová protege a sus siervos les inculca esta lección no dándoles un discurso o sermón sino conversando amigablemente de ese modo les ayudará a confiar más en jehová y nunca lo olvidemos la mejor forma en que nuestros hijos aprenden es a través del ejemplo observando entonces la conducta de los padres es algo que los hijos observan cuidadosamente y eso vale más que mil palabras así que ahí están ellos una familia de israelitas preparándose para bueno en realidad no están preparándose ya están celebrando la pascua en ese momento vemos allí que están salpicando esas puertas y es un punto muy muy interesante todo lo que pasó ya que salpicaron la puerta eso era seguro una señal de que ellos estaban siendo obedientes a este mandamiento en nuestros días celebramos la conmemoración que fue la celebración que instituyó nuestro rey jesucristo pero que más principios podemos observar detrás de esta celebración la cual apreciamos y respetamos la pascua recapitulemos para que la décima plaga no les hiciera daño a los israelitas era esencial que siguieran las instrucciones que jehová les había dado la noche del 14 de nizán las familias tenían que reunirse matar un cordero o un cabrito sano de un año de edad y salpicar con su sangre los postes laterales y la parte superior del marco de las puertas luego tenían que asar el animal y comérselo completamente y rápidamente nadie podía salir de su casa hasta la mañana siguiente ¿cuál es el punto? que practicar la adoración verdadera y ser obedientes le salvó la vida a estas familias israelitas pero pensemos, pensemos un poco que hubiera pasado si ellos hubieran recibido el mensaje pero tal vez por descuido, por dejadez lo hubieran dejado a última hora y no se hubieran preparado tal vez no buscaron bueno, vamos a pensarlo así una brocha o cierta herramienta para poder ponerla, vertir o poner la sangre en la puerta ¿qué hubiera pasado si no hubieran tenido con qué hacer? ¿qué hubiera pasado si se les hubiera olvidado ver con quién podían conseguir un carnero o un cabrito? ¿qué hubiera pasado si no hubieran comprado o conseguido las verduras? bueno, alguien podría decir sí, pero esas eran cosas de uso cotidiano en la vida de ellos seguro que las tenían pero supongamos, ¿qué hubiera pasado si no se hubieran movido y hubieran dejado todo a último momento? o en el peor de los casos, que no le hubieran puesto atención no lo hubieran tomado en serio bueno, la consecuencia era que esa familia iba a ser eliminada también por desobediente entonces, vemos que para ser obedientes debemos estar atentos y prestos a obedecer, prestos a escuchar, actuar sin demora en los días que vienen vamos a estar recibiendo más y más instrucciones y es imperativo que nosotros también nos movamos que no dejemos las cosas a último momento por ejemplo, hace una semana o un par de semanas estuvimos viendo nuestra asamblea se nos dio la instrucción de descargarla lo más pronto posible por increíble que parezca algunos el día de la asamblea el último día que era el domingo pensaron o no sabían que eso se iba a dar a pesar de que ya habían oído el anuncio lamentablemente no tomaron en serio este consejo esta, no vamos a decir esta orden pero si esta instrucción ¿cuál fue el resultado? no pudieron ver su asamblea el día domingo ¿por qué? por irresponsabilidad por dejadez por pereza por falta de interés bueno, no vamos a decir que estos hermanitos que hacen eso van a ser eliminados pero, si así están actuando ahora estos hermanitos pueden imaginarse ustedes qué futuro les espera conforme las cosas se vayan poniendo más y más difíciles entonces vemos que la obediencia y estar prestos a obedecer sin demora nos protege y no solo nos protege ahora sino nos protegerá en el futuro como protegió a los israelitas sin duda que aquí se ve reflejada la humildad y un espíritu de sacrificio porque alguien humilde obedece sin demora alguien orgulloso cuestiona y no toma en serio es la soberbia debemos cuidarnos mucho queridos hermanos aquí terminamos esta transmisión gracias por acompañarnos bendiciones para ustedes un gran abrazo gracias por acompañarnos gracias por acompañarnos gracias por acompañarnos